El entrenador francés Arsine Mondas recibió, de manos del que fue su capitán en el Arsenal inglés, el español César Fabregas, el reconocimiento a su trayectoria deportiva, en la gala de los premios Laureus celebrada en Monte Carlo. El preparador francés fue durante 22 años el técnico del Arsenal londinense. Wengard, que en sus temporadas como preparador del Arsenal mantuvo al equipo invicto durante un curso completo y que su plantilla fuera conocida como Los Invencibles, fue destacado por su contribución al fútbol inglés con un enfoque diferente al existente hasta entonces. Fue un innovador el preparador galo, que realizó un enfoque basado en informes sobre sus rivales, entrenamientos y una dieta específica. Y también con una mentalidad ofensiva desconocida entonces en el fútbol inglés. César Fabregas, actual jugador del Múnaco y que formó parte durante varias temporadas del plantel de Wengard en el Arsenal, fue el encargado de dar el premio al entrenador, que contó con la presencia de otras leyendas del fútbol como el italiano Alessandro del Piero, el portugués Luis Vigo, el italiano Fabio Capello, el seleccionador francés Didier de Isiao o el brasileño Cafú. ¡Suscríbete al canal!